Forzudos, forzudas, buenos días desde Vilnus, desde Lituania, aquí estamos. Hoy sí, anoche el vlog se terminó un poco en punta, ya visteis que fue un poco complicada la llegada al hotel. El chico estaba dormido, si no habéis visto el vídeo mirando, porque la verdad es que no tiene desperdicio. Y nada, os voy a explicar ahora con tranquilidad cuál va a ser la ruta a seguir. Es decir, hemos salido del hotel, o sea, hemos dormido hasta tarde, hemos desayunado, que era importante, y ahora hemos salido del hotel a echar un vistazo por aquí y a empezar a organizar. Aquí tenemos a León, o sea, organizando y nada. A ver, ¿qué hago en Lituania? ¿Qué hago en Vilnus? Os explico. En Lituania hace un montón de años que se organiza la World Cup, una competición organizada por tirunas sabicas en la cual él suele competir y la suele ganar casi siempre. Así es que este año me ha invitado a participar y aquí estoy, aquí estoy. Entonces, hoy, objetivo de hoy, ir a Radviliskis, ¿vale? El pueblo, bueno, más que el pueblo, la ciudad donde se celebra la competición. ¿Cómo llegaremos a Radviliskis? En principio, tenemos un contacto que nos va a venir a buscar aquí en el hotel y nos va a llevar a Radviliskis, que está a dos horas conduciendo. No lo estamos localizando, con lo cual, de momento, vamos a hacer un poco de turismo por aquí y a mediodía decidiremos qué hacemos. Si llamamos a la policía, si pedimos socorro, o si cogemos un tren y nos vamos nosotros hacia Radviliskis. Así es que nada, voy a grabar. Ayer grabé, grabaré hoy, grabaré mañana, día de la competición y pasado mañana también, pues, haremos un poco de turismo por aquí y os explicaré todo lo que vaya habiendo por aquí por Lituania. Así es que, forzudos, forzudas, estamos en Lituania. Bueno, vamos andando hacia el casco histórico, o sea, hacia el casco antiguo, mejor dicho, y os voy a dar un consejo para cuando vengáis hacia el norte de Europa y es que esta gente, como no tienen sol durante todo el año, ponen los bancos para descansar en el sol. Es decir, los bancos están aquí y plantan los árboles allá. O, en vez de poner los bancos allá en la sombra, los ponen en el sol. ¿Por qué? Porque como el año, durante el año son países nublados, lluviosos, cuando sale el sol, todo el mundo quiere sol. Nosotros que venimos de España, pues, o yo personalmente no quiero sol. Mi mujer sí que quiere sol, yo no soy muy de sol. Ya estoy en el delta del Ebro, ya estoy con los campos de arroz siempre al sol. Así es que vamos a andar un rato. Vamos a buscar sitio para comer también. Tendríamos que comer. Sí, sí, y lo que os digo de los bancos es así, ¿eh? O sea, aquí han estudiado dónde no va a dar el sol. ¿En qué sitio de esta zona nunca va a dar el sol? Aquí. Póne un banco aquí y otro aquí, en medio de todo el sol. Y bueno, esto también nos pasó cuando estuvimos en Estonia, lo mismo. En Eslovaquia, en Bratislava, lo mismo. Y en Novezam, que también estuvimos allá en Eslovaquia. Para encontrar un banco en la sombra, imposible. Y luego, ¿dónde fue? En Finlandia. Bueno, es que en Finlandia directamente vida en la calle ya no hay. Hace tanto frío. O bueno, cuando nosotros fuimos hacía tanto frío. Que es que... Nada. Una de las cosas que solemos hacer cuando viajamos bastante de más. Y es raro porque no somos creyentes. O bueno, yo no soy muy creyente y mi mujer no es creyente. Pero es visitar las iglesias. Siempre que vamos y vemos una iglesia entramos. Por varios motivos. Primero, porque se está fresquito y te puedes sentar. Y después, porque nos gusta realmente. Y hay veces que te encuentras cosas preciosas. A mí me gusta ver las iglesias. Aquí, por ejemplo, íbamos andando por aquí. Hemos visto esta que de fuera, pues ya veis que es pared y ya está. Hemos entrado dentro. Y mirad. La verdad es que os lo recomiendo bastante. Cuando vayáis por el mundo, aunque no seáis creyentes, visitad iglesias. Iglesias, sinagogas, catedrales. Pagodas, templos. Bueno, todo es lo que es culto religioso. También es parte de la cultura. Y la verdad es que hay que sorprender. Hay algunas que no, pero hay que sorprender. Estamos en la Catedral de Vilnus. Los bancos al sol, siempre. Pero fijaros qué bonita esta catedral. Pedazo de catedral. Y una cosa curiosa es que tiene la torre, digamos, del campanario, separada de lo que es la propia catedral. No sé si lo había visto nunca esto. Vamos a ver si podemos entrar. Vale. No sé si vais a ver nada por aquí. Estoy subiendo. A ver si puedo poner flash. Ahí. Vale. Estoy subiendo a la torre. Y, uy, es un camino con escaleras súper estrecho. O sea, ni paso yo casi. A ver. Uf. Hace rato que estoy subiendo escaleras, eh. Ahí lo tenéis. Llegaros. Vamos a ver. Y en cada planta hay aquí, pues, como un expositor con historia de la catedral y cosas de estas. Así es que, martillito. Seguimos subiendo. Estas escaleras un pelín mejor. Y hasta aquí. Creo que ya no puedo pasar más. ¿Puedo pasar? No puedo pasar. Así que puedo pasar por aquí. Madre mía. Esto es muy Assassin's Creed, eh. Ahora ya no sé yo si me atrevo a subir por aquí, eh. Todo esto es madera antigua. Y, bueno, estas escaleras suben por aquí. Por aquí. Y creo que deben subir hasta arriba de todo. Pero, bueno, hemos venido a subir escaleras. Arriba. Si me pasa algo y alguien encuentra el móvil, que se lo dé a mi mujer. Para decirle que la quiero mucho. Oh, es que vosotros, mira, fijaros cómo es la escalera. Ahí. Así es la escalera. No me inspira mucha confianza, la verdad. Arriba. Vale. Y fijaros cómo está atornillada. Ahí. Con un hierro del 12. Ahí. Bien. Dale, va. Arriba. Arriba. No sé si está preparada para 165 kilos. Se está poniendo más interesante aún. Ahí sigue subiendo. Ahí están las campanas. Arriba. 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 Bueno, ni tan mal. Ni tan mal. Ahí tenemos una campana. Ahí tenemos otra. Aquí otra. Pero aún puedo subir más, eh. A ver. Madre mía. Vamos, va, que sí. Arriba. Arriba. Uf. 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 Necesito descansar. Y lo bueno es que se puede subir más. Por aquí. Por allá. Más arriba. Así es que vamos. Ya, hemos venido, hemos venido, hemos venido a jugar. Arriba. Y ya del tirón me voy para arriba, eh. Del tirón me voy para arriba. Bueno. Aire. Necesito aire. Ya, ahora sí. Ya no puedo subir más. Estoy en lo alto de la torre de la catedral. Ahí me dice. Y aquí se está preparando un concierto. Esta noche actúa la Rosalía aquí en Vilnos. Todo esto de aquí, no sé si me recuerda al Assassin's Creed o me recuerda al Hogwarts Legacy. En el Hogwarts Legacy, la parte donde está todo así de madera con las campanas y todo, más o menos, ahí estoy. Entre Hogwarts y el Assassin's Creed. Y yo mientras tanto voy bajando, que la bajada, no sé qué es peor, si la subida o la bajada. Lo he conseguido, estoy abajo, tierra firme. Ahora vamos a ver la catedral por dentro, que por fuera, la verdad es que es espectacular. Vamos a ver si dentro, hay veces que lo dejan grabar en estos sitios, pero vamos a ver si puedo grabar algún plano para que lo veáis. Ahora vamos por una calle de aquí del Catedral. Casco Antiguo, que es donde están todos los restaurantes, si os fijáis. Ahí tenéis todos los restaurantes. Vamos a comer... Vamos a comer en un sitio, obviamente, de comida típica lituana. Tenemos unas cuantas cosas que nos han recomendado amigos lituanos que tengo, que tenemos que comer. También un compañero que tengo que ha estado aquí. Así es que, la verdad es que pinta bastante bien. La gastronomía de aquí, supongo que no será muy diferente de la de Estonia y todo esto. Pero, hay un par de platos que hemos visto y nos han recomendado, que tengo ganas de probar. Así es que, piratas aparte, que es un señor que está sentado aquí, pirata, que me lo he cruzado como dos o tres veces. Ahí, saludarlo. Todo lo demás... Bien. Llevamos exactamente... 8.000... No, 8.000... No, 6.500 pasos. No está mal, para ser mediodía. Vale, vamos a comer. De entrada, antes hemos pedido esto. Esto es como un pan frito con queso, pero el queso tiene mucho sabor a ajo. O sea, que le han debido titular un ajo aquí. Está bastante, bastante bueno. A ajo y perejil, creo que también. Vale, y de platos principales hemos pedido esto de aquí, que todo el mundo me lo ha dicho, que lo tengo que pedir, que se llaman cepelines. Que es patata rellena de carne. La verdad es que la pinta la hace muy buena, eh. Y hay aquí una salsita. Es salsa de carne, o huele mucho a carne. Luego, aquí hay un... Como un puré de patata, un mus de patata o puré de patata, vale, que también es muy típico de aquí. Con una salsa, que esta salsa debe ser maionesa. O debe ser salsa de queso. Salsa agria. Salsa agria. Es como yogur. Y los dumplings estos rellenos de carne. También con la misma salsa. Que es como si fuera un caldo de carne. No, esto no es caldo de carne. Es la grasa del... Sí, tiene sabor a grasita de cerdo. Frita con el aceite mismo de la fritura. O sea que alimenta bastante. Lo primero que voy a probar creo que es el cepeline este. A ver... Un poco de esto. Se tenía que remover un poco. Porque hay como queso aquí dentro. Es igual. No pasa nada. No pasa nada. Ahí. Vale. Al centro de carne. Voy a probar a ver qué tal. Ahí lo veis más de cerca. La patata que tiene la textura como si fuese pasta. La carne. Y luego la salsita esta que es la que hemos puesto. Que la verdad es que da un sabor buenísimo. Vale. Y los dumplings estos con la salsita. La salsita esta me recuerda a la carbonara. ¿No? Como si fuese un bacon frito con el aceite, la nata. Muy bueno esta pena. Y la patata esta no es puré de patata. Es patata y algo más. No sé qué ingrediente más. Patata y... Un poco de carne. Sí. Patata de carne. Si la patata estuviera rallada. Sí, no es puré puré. Y luego le metes el queso este o el yogur ese. Y la verdad es que de sabor está bastante bueno. Patata y... Puede ser que se haya patata y colinado. No es todo patata al 100%. Hay algún ingrediente más. Hay algún... Alguna hortaliza más. ¿Halcol? Hay algún tubérculo más. Sí. No es solo patata. Vale. Como ya es costumbre. Llegamos tarde. Son la una y media. A las... No, perdón. Las dos y media. A las tres sale el tren de Vilnius hacia Radvielinski. Tenemos 15 minutos en taxi hasta el hotel. Coger las maletas. Y del hotel a la estación tenemos andando... Siete o ocho minutos. Siete o ocho minutos. Aún podemos parar a tomar algo. ¿Quién había dicho que no llegaríamos? Nos ha dado tiempo de hacer un helado y todo. ¿Es que sí? Sí. Bueno, tren... Eh... Vilnius Radvielinski. Tenemos dos horitas de tren más o menos para llegar allí. Así es que... Nada. A ver si puedo dormir un ratillo. Aunque será complicado. Eso. Sí. No. Sorry. Sorry. Ah, ok. El TV. We don't have the ticket. We don't have the ticket. Ah. No problem. Sorry, eh. No problem, no problem. Vale, ha habido problemas. Es que no hemos tenido tiempo de comprar ticket. Y hemos llegado, nos hemos sentado al primer sitio que había. Y me he sentado en el sitio de... De unos señores. Pero bueno, ya está. Listo. Nos vamos. Estamos... Estamos en Radvliski. Hemos llegado bien. Ahí vamos. Al final han sido dos horas y media de tren. No ha estado mal. ¿Cuánto nos ha costado el tren? 13 euros los dos. 13 euros los dos. Y la comida, que no lo hemos dicho porque hemos tenido prisa. Hemos pagado los dos 35 euros de todo lo que hemos comido. Así es que de precio... Diría que un pelín por debajo de España. Porque hemos comido aquello que habéis visto. Dos Coca-Colas y dos aguas han sido al final. Todo 35 euros. Así es que bueno. Yo creo que el precio de aquí de Lituania, por lo que vamos hasta el momento, es un pelín, un pelín por debajo de España. Bueno, por debajo de España. Sí, por debajo de Barcelona. Y Madrid también. Sí, un pelín por debajo. Teniendo en cuenta eso que hemos comido en la zona, digamos, más turística de Vilnus. Y ahora nos quedan unos 7 minutos andando hasta el hotel de aquí. De Radvilinski. Creo que cada vez lo digo de una forma diferente. Radvili... Radbliskis. Y bueno, el viaje la verdad es que poco que ver en el tren. Mucho campo, mucho bosque. Bosque, bosque, bosque. Campo de trigo. Y pueblecitos de aquellos de... Todo de madera. La verdad es que los pueblecitos que hemos visto, bastante, bastante chulos. Y esta ciudad que estamos parece bastante tranquilita, ¿eh? Hemos salido de allá, que está la estación de tren. Tenemos que andar toda esta calle hasta el final. Objetivo, buscar agua, ¿eh? Tengo mucha sed. Mucha. Hay un supermercado, así es que se viene vídeo comprando en el supermercado también. Una cosa muy curiosa que también viene en Estados Unidos es que la farmacia está dentro del supermercado. En este caso está al lado. Es decir, esto es la entrada del supermercado, ahí. Y ahí tenemos la farmacia. En Estados Unidos, recuerdo que estaba dentro del mismo supermercado, había la sección de farmacia. Nada, aquí estoy esperando. Mi mujer ha entrado a por agua, tenemos mucha sed. Yo me he quedado de guardián de las maletas. Y seguimos hacia el hotel. Decidme si a vosotros también os pasa. Mi mujer dice, me estoy muriendo de sed. Su botella de agua. Esto es, me estoy muriendo de sed. Lo que ha vivido. Yo, bueno, a botella de litro y medio. ¿Vale? Yo, me estoy muriendo de sed. Botella de dos litros. Si hay dos litros y medio, ya no está. Tampoco tenía tanta sed. Vale. Era seguro que tenía que salir a comprar más agua, por lo menos. Y también he pillado frutos secos. He pillado plátanos. Para terminar de pasar la tarde. Y después irnos a cenar. Y bueno, aprovechando también que he salido, he dado una vuelta por aquí. Por toda esta zona de aquí que estoy, de Radviliskis. Y la verdad es que me suena bastante a película. O sea, me he recubierto bastante a película de, pues eso, de la URSS. De la Unión Soviética. Toda esta historia, ¿sabes? Las películas que, como veis atrás de mí, las casas todas muy iguales, muy cuadradas. Esta que tengo detrás tiene balcones, pero normal. O sea, hay muchas que no tienen balcones. Y zonas residenciales, ¿sabes? Así como tres o cuatro bloques juntos, iguales. Jardines, para separarlos. Tres o cuatro bloques iguales más. O sea, bastante, me recuerda bastante, bastante a las películas, ya os digo, que tratan sobre estos temas. Así es que, en un momento, la gente. Esto sí, bastante simpática, todas las que me encuentro en el supermercado y esto. La gente por la calle, pues bueno, saluda, ya está, tampoco. A ver. Y tengo yo un don cuando voy por el mundo. Y es que la gente me habla en el idioma del sitio. No en inglés, por ejemplo. Si no me ven y no, quiero decir, no paso por un turista, ¿sabes? No tengo, voy a Marruecos, me hablan en árabe. Voy a Estados Unidos, me hablan en inglés. Voy a Lituania, me hablan en lituano. He ido, cuando fui a Eslovaquia, pues me hablan en eslovaco. Tengo el don de que parezco del terreno. Y en esta avenida de aquí, que es como la avenida principal, que es la, digamos, la más ancha, tenemos nosotros el hotel, que es este de aquí. Central Hotel Radviliskis. ¿Qué habéis? Pues bastante, bastante austero. Pero todo, ¿eh? O sea, todos los edificios son más o menos así. Rectangulares, sin muchos balcones. Y fijaros allí atrás, otro bloque que hay también de la misma forma. Y aquí delante tenemos el campo de fútbol y la zona deportiva, que creo que mañana competimos aquí. En esta zona de aquí. Así es que, forzudos, forzudas. Mañana toca competición a la una del mediodía. Con el calorcito. Pero bueno. Nada, voy a dejar el bloque aquí. Muchísimas gracias por el apoyo. Ya sabéis, dadle a seguir, dadle a me gusta. Esto ayuda un montón. Y la verdad es que estoy muy feliz de que me acompañéis en mis aventuras dentro del mundo de la fuerza. Y ya os digo que me motiva bastante también grabar estos vlogs. Y se me pasa todo más rápido y mucho más divertido. Así es que, forzudos, forzudas. Nos vemos mañana. Salud y fuerza. Salud y fuerza.